Año 98 una carrera comenzó, con solo jugar un minuto marca un gran paso Con la 35 a la espalda el pibe debutó y ahora en tiempo presente es un ídolo Ranjadorote abrió las puertas para este hermoso deporte con el apoyo de una madre y un padre fue un ganaporte Tu madre se esmeró mucho y te llevó con toto y tu padre de huracán se quería volver loco Tu carrera fue un estallo con poco eras un crack y en la sexta división pudiste conocer Oscar Bruggeri fue el hombre que te hizo debutar ese 13 de diciembre con solo 17 años de edad Tu segunda temporada fue inolvidable ganaste dos torneos pipi bostos al milagre El dolor de toda la gente cuando te fuiste del equipo buscabas una oportunidad jugando en México Ya la alegría llegaba cuando pisaste Europa temporada 2006-2007 ganaste cuatro copas en el 2008 La alegría era inmensa te pusiste la 10 y la gente quedó tensa Siempre demostraste que jugabas con el corazón y me atrevo a decir que San Lorenzo es tu amor A pesar de tus lesiones seguiste adelante volviste en 2009 con un golazo a estudiantes 2011-2012 las lesiones te consumían pero con muchos huevos tus lujos seguían Jugaste un torno entero con la rodilla rota demostraste tu nivel y la anchedad estaba loca Pipi, Romagnoli es el mejor Pipi, Romagnoli el único 10 Pipi, Romagnoli es el campeón Pipi, Romagnoli por siempre el rey Pipi, Romagnoli es el mejor Pipi, Romagnoli el único 10 Pipi, Romagnoli es el campeón Pipi, Romagnoli por siempre el rey Pipi, Romagnoli es el mejor Pipi, Romagnoli el único 10 Pippi, Romagnoli es el campeón Pippi, Romagnoli por siempre el rey Pese a los rumores de tu retiro seguiste jugando Y el cariño de la gente fuiste cultivando 300 veces gracias por lo que demostras Por seguir adelante y no mirar atrás Partido vs Newels, a punto de irnos a la B Entraste y fuiste figura otra vez Contra San Martín te luciste bruscamente Ganándote el respeto y la evasión de la gente Pippi, Romagnoli, dolo supremo de mi corazón Gracias por la valentía y todo es amor Gracias por estar en las manas y en las buenas Genio total de decir cuando te admiro no hay manera ¿Volviste para qué? Para ser campeón Ganaste la apertura y ahora sos libertador Sos el mejor, 10 de todo el fútbol argentino Ojalá seas eterno, Pippi de fútbol divino Tus lujos, tus goles, tus gambetas son inolvidables Gracias por ser grande e inalcanzable Si me hablan de huevos, vos sos el ejemplo Argentina, tu país, San Lorenzo, tu templo Para todos los que hablan, vos sos hincha del ciclón Peleaste el descenso y también saliste campeón Sos un ejemplo a seguir para mí y muchos más Vos sos el mejor y ese es tu lugar Pippi, Romagnoli es el mejor Pippi, Romagnoli el único 10 Pippi, Romagnoli es el campeón Pippi, Romagnoli por siempre el rey Pippi, Romagnoli es el mejor Pippi, Romagnoli el único 10 Pippi, Romagnoli es el campeón Pippi, Romagnoli por siempre el rey Pippi, Romagnoli el único 10 Pippi, Romagnoli es el campeón Pipi, Romagnoli por siempre el rey Pipi, Romagnoli es el mejor Pipi, Romagnoli en el único 10 Pipi, Romagnoli es el campeón Pipi, Romagnoli por siempre el rey